Queridos hermanos y hermanas, estas palabras pertenecen al último diálogo que Jesús resucitado tuvo con sus discípulos antes de ascender al cielo, como se describe en los hechos de los apóstoles. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza, para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la Tierra. Este es también el tema de la Jornada Mundial de las Misiones 2022, que como siempre nos ayuda a vivir el hecho de que la Iglesia es misionera por naturaleza. Este año, la Jornada Mundial de las Misiones 2022 nos ofrece la ocasión de conmemorar algunas fechas revelantes para la vida y la misión de la Iglesia. La Fundación hace 400 años de la Congregación de Propaganda Fide, hoy para la Evangelización de los Pueblos, y de la Obra de la Propagación de la Fe hace 200 años, que junto a la Obra de la Santa Infancia y a la Obra de San Pedro Apóstol, obtuvieron hace 100 años el reconocimiento de pontificias. Detengámonos en estas tres expresiones claves que resumen los tres fundamentos de la vida y de la misión de los discípulos. Para que sean mis testigos, hasta los confines de la Tierra, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza. Este es el punto central, el corazón de la enseñanza de Jesús a los discípulos en vista de su misión en el mundo. Todos los discípulos serán testigos de Jesús, gracias al Espíritu Santo que recibirán. Serán constituidos tales por gracia, donde quiera que vayan, allí donde estén. Como Cristo es el primer enviado, es decir, misionero del Padre, y, en cuanto tal, su testigo fiel. Y del mismo modo, cada cristiano está llamado a ser misionero y testigo de Cristo. Y la iglesia, comunidad de los discípulos de Cristo, no tiene otra misión sino la de evangelizar el mundo dando testimonio de Cristo. La identidad de la iglesia es evangelizar. Una lectura de conjunto más detallada nos aclara algunos aspectos siempre actuales de la misión confiada por Cristo a los discípulos. Para que sean mis testigos, la forma plural destaca el carácter comunitario eclesial de la llamada misionera de los discípulos. Todo bautizado está llamado a la misión en la iglesia y bajo el mandato de iglesia. La misión, por tanto, se realiza de manera conjunta, no individualmente, en comunión con la comunidad eclesial y no por propia iniciativa. Y si hay alguno que, en una situación muy particular, lleva adelante la misión evangelizadora solo, él la realiza y deberá realizarla siempre en comunión con la iglesia que lo ha enviado. Como enseñaba San Pablo VI en la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, documento que apreció mucho, evangelizar no es para nadie un acto individual y aislado, sino profundamente eclesial. Cuando el más humilde predicador, catequista o pastor, en el lugar más apartado, predica el evangelio, reúne su pequeña comunidad o administra un sacramento, aun cuando se encuentra solo, ejerce un acto de iglesia y su gesto se enlaza mediante relaciones institucionales ciertamente, pero también mediante vínculos invisibles y raíces escondidas del orden de la gracia, a la actividad evangelizadora de toda la iglesia. En efecto, no es casual que el Señor Jesús haya enviado a sus discípulos en misión de dos en dos. El testimonio que los cristianos dan de Cristo tiene un carácter, sobre todo, comunitario. Por eso, la presencia de una comunidad, incluso pequeña, para llevar adelante la misión, tiene una importancia esencial. En segundo lugar, a los discípulos se les pide vivir su vida personal en clave de misión. Jesús los envía al mundo no solo para realizar la misión, sino también y sobre todo para vivir la misión que se les confía. No solo para dar testimonio, sino también y sobre todo para ser sus testigos. Como dice el apóstol Pablo, con palabras muy conmovedoras, siempre y en todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. La esencia de la misión es dar testimonio de Cristo, es decir, de su vida, pasión, muerte y resurrección, por amor al Padre y a la humanidad. No es casual que los apóstoles hayan buscado al sustituto de Judas entre aquellos que, como ellos, fueron testigos de la resurrección. Es Cristo, Cristo resucitado, a quien debemos testimoniar y cuya vida debemos compartir. Los misioneros de Cristo no son enviados a comunicarse a sí mismos, a mostrar sus cualidades o capacidades persuasivas o sus dotes de gestión, sino que tienen el altísimo honor de ofrecer a Cristo en palabras y acciones, anunciando a todos la buena nueva de su salvación con alegría y franqueza, como los primeros apóstoles. Por eso, en definitiva, el verdadero testigo es el mártir, aquel que da la vida por Cristo, correspondiendo al don de sí mismo que Él nos hizo. La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más. En fin, a propósito del testimonio cristiano, permanece siempre válida la observación de San Pablo VI. El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. O si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio. Por eso, para la transmisión de la fe, es fundamental el testimonio de vida evangélica de los cristianos. Por otra parte, sigue siendo necesaria la tarea de anunciar su persona y su mensaje. Efectivamente, el mismo Pablo VI prosigue diciendo, La palabra permanece siempre actual, sobre todo cuando va acompañada del poder de Dios. Por esto conserva también su actualidad el axioma de San Pablo. La fe viene de la audición, es decir, es la palabra oída la que invita a creer. En la evangelización, por tanto, el ejemplo de vida cristiana y el anuncio de Cristo van juntos. Uno sirve al otro. Son dos pulmones con los que debe respirar toda comunidad para ser misionera. Este testimonio completo, coherente y gozoso de Cristo, será ciertamente la fuerza de atracción para el crecimiento de la iglesia, incluso en el tercer milenio. Exhorto, por tanto, a todos a retomar la valentía, la franqueza, esa parecía de los primeros cristianos, para testimoniar a Cristo con palabras y obras en cada ámbito, de la vida. Hasta los confines de la tierra La actualidad perene de una misión de evangelización universal Exhortando a los discípulos a ser sus testigos, el Señor resucitado les anuncia a dónde son enviados, a Jerusalén, a toda Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí surge evidente el carácter universal de la misión de los discípulos. Se pone de relieve el movimiento geográfico centrífugo, casi a círculos concéntricos, de Jerusalén, considerada por la tradición judía como el centro del mundo, a Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. No son enviados a hacer proselitismo, sino a anunciar. El cristiano no hace proselitismo. Los hechos de los apóstoles nos narran este movimiento misionero que nos da una hermosa imagen de la iglesia en salida para cumplir su vocación de testimoniar a Cristo Señor, guiado por la providencia divina mediante las concretas circunstancias de la vida. Los primeros cristianos, en efecto, fueron perseguidos en Jerusalén y por eso se dispersaron en Judea y Samaria y anunciaron a Cristo por todas partes. Algo parecido sucede también en nuestro tiempo. A causa de las persecuciones religiosas y situaciones de guerra y violencia, muchos cristianos se han visto obligados a huir de su tierra hacia otros países. Estamos agradecidos con estos hermanos y hermanas que no se cierran en el sufrimiento, sino que dan testimonio de Cristo y del amor de Dios en los países que los acogen. A esto los exhortaba San Pablo VI, considerando la responsabilidad que recae sobre los emigrantes en los países que los reciben. Experimentamos, en efecto, cada vez más como la presencia de fieles de diversas nacionalidades enriquece el rostro de las parroquias y las hace más universales, más católicas. En consecuencia, la atención pastoral de los migrantes es una actividad misionera que no hay que descuidar, que también podrá ayudar a los fieles locales a redescubrir la alegría de la fe cristiana que han recibido. La indicación hasta los confines de la tierra deberá interrogar a los discípulos de Jesús de todo tiempo y los debe impulsar a ir siempre más allá de los lugares habituales para dar testimonio de Él. A pesar de todas las facilidades que el progreso de la modernidad ha hecho posible, existen todavía hoy zonas geográficas donde los misioneros, testigos de Cristo, no han llegado con la buena noticia de su amor. Por otra parte, ninguna realidad humana es extraña a la atención de los discípulos de Cristo en su misión. La iglesia de Cristo era, es y será siempre en salida hacia nuevos horizontes geográficos, sociales y existenciales, hacia lugares y situaciones humanas límites para dar testimonio de Cristo y de su amor a todos los hombres y las mujeres de cada pueblo, cultura y condición social. En este sentido, la misión también será siempre misio ad gentes, como nos ha enseñado el Concilio Vaticano II, porque la iglesia siempre debe ir más lejos, más allá de sus propios confines, para anunciar el amor de Cristo a todos. A este respecto, quisiera recordar y agradecer a tantos misioneros que han gastado su vida para ir más allá, encarnando la caridad de Cristo hacia los numerosos hermanos y hermanas que han encontrado. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza. Dejarse fortalecer y guiar por el Espíritu. Cristo resucitado, al anunciar a los discípulos la misión de ser sus testigos, les prometió también la gracia para una responsabilidad tan grande. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza para que sean mis testigos. Efectivamente, según el relato de los hechos, fue inmediatamente después de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús, cuando por primera vez se dio testimonio de Cristo, muerto y resucitado. Ese anuncio querimático, el denominado discurso misionero de San Pedro a los habitantes de Jerusalén, dio inicio al período de la evangelización del mundo. Así, los discípulos de Jesús, que antes eran débiles, temorosos y cerrados, el Espíritu Santo los fortaleció, les dio valentía y sabiduría para testimoniar a Cristo delante de todos. Así como nadie puede decir, Jesús es el Señor, si no está movido por el Espíritu Santo, tampoco ningún cristiano puede dar testimonio pleno y genuino de Cristo el Señor sin la inspiración y el auxilio del Espíritu. Por eso, todo discípulo misionero de Cristo está llamado a reconocer la importancia fundamental de la acción del Espíritu, a vivir con Él en lo cotidiano y recibir constantemente su fuerza e inspiración. Es más, especialmente cuando nos sintamos cansados, desanimados, perdidos, acordémonos de acudir al Espíritu Santo en la oración. Quiero decirlo una vez más, tiene un papel fundamental en la vida misionera para dejarnos reconfortar y fortalecer por Él, fuente divina e inextinguible de nuevas energías y de la alegría de compartir la vida de Cristo con los demás. Recibir el gozo del Espíritu Santo es una gracia y es la única fuerza que podemos tener para predicar el Evangelio, para confesar la fe en el Señor. El Espíritu es el verdadero protagonista de la misión. Es Él quien da la palabra justa en el momento preciso y en el modo apropiado. También queremos leer a la luz de la acción del Espíritu Santo los aniversarios misioneros de este año 2022. La institución de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide en 1622 estuvo motivada por el deseo de promover el mandato misionero en nuevos territorios, una intuición providencial. La congregación se reveló crucial para hacer que la misión evangelizadora de la iglesia sea realmente tal, independiente de las injerencias de los poderes mundanos, con el fin de construir las iglesias locales que hoy muestran tanto vigor. Deseamos que la congregación, como en los cuatro siglos pasados, con la luz y la fuerza del Espíritu, continúe e intensifique su trabajo de coordinar, organizar y animar la actividad misionera de la iglesia. El mismo Espíritu que guía la Iglesia Universal inspira también a hombres y mujeres sencillos para misiones extraordinarias. Y fue así como una joven francesa, Paulina Haricot, fundó hace exactamente 200 años la obra de la propagación de la fe. Su beatificación se celebra en este año jubilar. Aún en condiciones precarias, ella acogió la inspiración de Dios para poner en movimiento una red de oración y colecta para los misioneros, de modo que los fieles pudieran participar activamente en la misión hasta los confines de la tierra. De esta genial idea nació la Jornada Mundial de las Misiones que celebramos cada año y cuya colecta en todas las comunidades está destinada al fondo universal con el cual el Papa sostiene la actividad misionera. En este contexto, recuerdo además al obispo francés Carlos de Forbin Johnson, que comenzó la obra de la Santa Infancia para promover la misión entre los niños con el lema «Los niños evangelizan a los niños, los niños rezan por los niños, los niños ayudan a los niños de todo el mundo». Así como a la señora Jean Bigat, que dio vida a la obra de San Pedro Apóstol para el sostenimiento de los seminaristas y de los sacerdotes en tierra de misión. Estas tres obras misionales fueron reconocidas como pontificias precisamente 100 años atrás. Y fue también bajo la inspiración y guía del Espíritu Santo que el Beato Pablo Mana, nacido hace 150 años, fundó la actual Pontificia Unión Misional para animar y sensibilizar así la misión a los sacerdotes, a los religiosos y a las religiosas y a todo el pueblo de Dios. El mismo Pablo VI formó parte de esta última obra y confirmó el reconocimiento pontificio. Menciono estas cuatro obras misionales pontificias por sus grandes méritos históricos y también para invitarlos a alegrarse con ellas en este año especial por las actividades que llevan adelante para sostener la misión evangelizadora de la Iglesia Universal y de las iglesias locales. Espero que las iglesias locales puedan encontrar en estas obras un sólido instrumento para alimentar el espíritu misionero en el pueblo de Dios. Queridos hermanos y hermanas, sigo soñando con una iglesia totalmente misionera y una nueva estación de la acción misionera en las comunidades cristianas. Y repito el deseo de Moisés para el pueblo de Dios en camino. Ojalá todo el pueblo de Dios profetizara. Sí, ojalá todos nosotros fuéramos en la Iglesia lo que ya somos en virtud del bautismo, profetas, testigos y misioneros del Señor con la fuerza del Espíritu Santo y hasta los confines de la tierra. María, reina de las misiones, ruega por nosotros.